Sería mañana, pues. No, ahora, creo. No, así que, pues, mañana. Y yo llevo un acuerdo, estamos empezando hasta mañana, ¿no? Trato de tener confianza. O vas a tomar, vas a gastar toda esta noche. No, ¿cómo vas a hacer eso? No, mañana. Mañana llegamos. O sea, a las 10 más o menos. No, no voy a tener que hacer las manos, pues. En la tocancería, ni nada. Caballero, caballero. No, por eso, pues. A mí no me gusta, pues, quedar mal. Ni que me queden mal. Yo tampoco, por eso le digo. La hora, más cerca a las 10. Ya sabes, es la hora que carga a mí más o menos. ¿Tienes? Sí. Yo antes de pasar, yo bajo acá. Cualquier cosa, por favor, que le despejen la zona. De repente, fue ahí algo de... Cuando la gente consola, y tal. ¿Dónde te preocupes? No te preocupes. No, no. El despacho, por abajo. Ya, ya, hombre. No te preocupes, no hay conceptos de serie. No vas a conocer. Como tú recién con nosotros, vas a empezar. No, claro, va a ser. ¿Dónde nos formamos la patía? Yo te conozco, claro. ¿Ya tienes mi número allá? Sí, sí, lo tengo. Ya, pues entonces, a ver, yo vengo a la hora, y mañana, la hora que vamos a cancelar, les quedamos la hora para encontrarse en Yacuabama mejor. Acá muchos, o no pueden subir. No. Acá viene. ¿Acá nomás? Sí. Ya, ya. Acá. Claro. Ya, ya. Para confiarse, no. Sí. No, pero es que yo digo, de repente, la comisaría no falta para ir compañero, están saciando. Tú vienes, nada más acá. Bueno, señor, seguro. La gente, ya ahí viene. ¿A qué hora viene mañana? 9. ¿Le llamas a él? No, a las 10. No, a las 10. No, no. A las 10. ¿Ya? Entonces quedamos. Ya. Ya, por favor, que muera entre nosotros, no más. Ya. Ya. A las 9 de la noche, 10 de la noche, estoy pasando. Vengo antes, ya.